Estamos con Alexi Vega, actual jugador de San Martín de San Juan. ¿Cómo andás Ale? Hola Carlito, ¿todo bien? La verdad que muy contento por la visita. Bueno, te vimos en un partido sorprendente jugar por Copa Argentina y nada menos contra Vélez. ¿Cómo te fue? Bien, la verdad que contento, un equipo de primera. Teníamos la expectativa muy alta con el club, así que la verdad que feliz. En San Juan, acá en San Martín, ¿estás a préstamo o definitivo? ¿Cómo es el año? Tengo un contrato por un año, con una salida en diciembre. Y la verdad que estoy cómodo, vamos a ver si podemos seguir un año más, pero por ahora es un préstamo. ¿Qué te dice el técnico cuando entras? Nada, la verdad que el técnico bien sabe. No me pide más de lo que sé hacer. O sea, es una realidad acá, te piden mucho lo simple y que uno haga lo que sabe hacer y así va a aportar mucho. Sí, te vimos que los dos goles vinieron por asistencia tuya. La verdad que la gente de Trenquelauca es contenta. Sí, sí, la verdad que recibí muchos llamados de tren, que mucha gente que vio el partido, en un horario que por lo general todos estaban ahí almorzando y prendida la tele. Así que nada, contento porque salían las cosas bien y bueno, y que la gente de tren que lo pueda ver me pone muy feliz. Bueno Ale, ¿qué se viene por Copa Argentina? Mirá, ahora Copa Argentina estamos esperando el ganador de Argentino Junior Patronato. Así que nada, creo que juegan la semana que viene y ya en base a eso veremos cuándo se juega la próxima fase. Y sobre el Nacional B, ¿cómo están? ¿Cuándo juegan? Mirá, jugamos mañana con defensores de Gran. Estamos ahí peleando la punta, estamos 4 a 4 del puntero. Y la verdad que viene bastante pareja la zona y nada, es muy fino todo. Pero bueno, quedan 10 fechas que la verdad que estamos parada a pelear. Ale, bueno, la verdad que nos pone contentos de la forma que estás progresando. Y bueno, la gente de Trenquelauca te sigue siempre. A todos los chicos que son de Trenquelauca, mayormente lo estamos siguiendo. Y bueno, te mando también un saludo, Maximo God, que me parece que te saludó. Sí, sí, la verdad que estoy hablando con Maxi. Nada, vos sabés el cariño que les tengo porque fueron los que de chicos me enseñaron todo. Así que la verdad que siempre estoy agradecido a ustedes y nada, y a la gente de Trenquelauca que siempre nos sigue muy contentos. ¿Los papi te llaman? Sí, sí, te hablamos todo el tiempo. La verdad que están todo el tiempo pendientes. Ahí cada vez me voy más lejos, me dicen. Pero bueno, siempre que pueden, se pegan una vuelta, nos visitan. Y la verdad que están muy contentos por el presente y por lo que uno va construyendo. Ale, la posición tuya. A veces te he visto jugar de 4, de volante. ¿Cuál era la que te sentís más cómodo? Mira, hoy la verdad que con el correr de los años, por ahí en el medio, en el interno, me estoy sintiendo cómodo. Por ahí uno empieza a leer un poco más el juego, a saber ubicarse un poco más en la cancha. Ya no es tanto el sacrificio físico que uno hace, sino más ubicación y hoy me estoy sintiendo cómodo ahí. Pero bueno, la verdad que el último tiempo he jugado en varias posiciones. Y la verdad que eso me ha facilitado mucho también en mi carrera ir a diferentes lugares. Porque obviamente que cuando uno ocupa varias funciones, los técnicos también le llaman mal la atención y te dan otras oportunidades. Pero hoy la verdad que ahí de interno me estoy sintiendo muy cómodo. ¿Es diferente el trabajo acá en San Martín, o sea, en las afueras, a lo que es el equipo de capital de Federal? Sí, sí. Si bien San Martín es un equipo que estuvo en primera hace poco y se maneja como un equipo de primera, tanto institucionalmente como futbolísticamente, tenés otra tranquilidad que quizás en capital la euforia de la gente y eso es diferente. Pero bueno, no dejas ser un equipo grande de la categoría que también te exige siempre ascender y estar peleando arriba. Y la verdad que eso es lindo porque también a uno lo inspira a seguir creciendo y no conformarse. Bueno, Ale, ¿qué mensaje le dejás a los chicos de Trenke-Lauken? No, bueno, la verdad que sigo mucho el fútbol de tren, que el viejo tan inferior es. Y la verdad que nada, que disfruten, que disfruten el día a día, que vayan a entrenar, que es lo más lindo que hay. Y que, a ver, esto son cosas que uno lo puede lograr con sacrificio y esfuerzo y que verdaderamente siempre en Trenke hubo buen material y que todos pueden llegar a tener la oportunidad que tuve yo, que tuvo Cristian o que tuvieron los que han jugado en otro nivel y solamente se lo tienen que proponer. Así que nada, un saludo grande a todos y que le metan que todo se puede. Bueno, gracias, Ale. No, gracias, Ale. ¿Cómo es?